vida, después la quema de esto genera humo que molesta a todo el sector sur de Cutralcó y Plaza Huínculo y a veces hasta toda la ciudad y además del desgaste de los recursos de la institución, una línea, una manguera que nosotros llamamos línea que se pinche, se dañe en estos basureros implica una derogación de 50 a 60 mil pesos por manguera, una cubierta de un vehículo, bueno, por ahí también es un lugar muy infeccioso para el trabajo de los bomberos, si bien trabajan con todos los elementos de protección personal, pero están expuestos a un foco infeccioso muy importante, más allá del humo. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones, Darío? Hemos hablado con la gente de la planta, ellos también sufren estas problemáticas y en conjunto con la Municipalidad de Cutralcó lo que pedimos es que a la gente no hagan estas prácticas, no realicen estas quemas que no son controladas, que una brisa propaga rápidamente la llama y además, bueno, de todas las molestias que generan. Darío, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.